La ternura radical es saber decir que no. Para mí es algo que me cuesta todos los días. Porque yo puedo decir que no a una marca, a una revista, pero en mi vida personal. Y creo que a muchas víctimas de abuso sexual infantil se nos quitó esa posibilidad por completo. Conviví tanto de mi vida en el precipicio de la locura y de la muerte que me enfoco casi siempre en lo negativo. Todos los días tengo que despertarme y decir no, güey, no es lo peor que me puedo haber pasado. Mira qué chingón estoy. Cuando estoy en momentos de crisis fuertes, lo que veo en el espejo, ese reflejo, se vuelve mi peor pesadilla. Necesitaba que alguien me dijera también veo tu lado oscuro, también veo tu dolor, lo reconozco y aún así te amo. Y lo que tú necesites hacer, yo estoy aquí para ti. Les damos la bienvenida a un martes de Se Regalan Dudas. Hoy estoy bien emocionada por muchas razones. A esta invitada, si no la conociera como la conozco y la quisiera como la quiero, de todas maneras, me gustaría que viniera a Se Regalan Dudas porque es de esas mujeres que admiro, que sigo, que me inspiran, que me contagian, que me invitan a moverme del lugar, que para mí eso es algo que mi ser siempre me está pidiendo, como a dónde más podemos empujarnos, cómo puedo crecer, qué puedo aprender. Entonces estoy bien emocionada de que Eréndira Ibarra nos acompañe hoy en Se Regalan Dudas. Llevamos cuántos años queriendo cuadrar esto y por algo no había sido antes. Estoy en shock que estoy aquí. Estoy escuchando, soy su fan. Nosotras tuyas. Siento que somos así de, que viajo con ustedes, manejo con ustedes, hago muchas cosas con ustedes. Entonces estar aquí, además de considerarlas mis amigas y mis hermanas, me emociona mucho. Estoy muy agradecida. No, súper yo feliz. Te conozco como amiga de Leti y hemos trabajado juntas últimamente. Y algo así como una cualidad tuya que admiro mucho es eso que dice Leti, la valentía. O sea, yo suelo ser una mujer un poco más precavida y siempre que estoy contigo digo como, puta, qué valiente, puta, qué valiente. De todo, de cómo hablas de ciertas cosas, de cómo te mueves por la vida, eres una mujer muy valiente y la neta te admiro mucho por eso. Gracias, Ash. Estoy con Leti y con Ash, oh my God. Bebé, para la gente que no te conoce, nos pudieras contar un poquito de ti, sobre todo para entender cómo llega esta valentía a tu vida, que es una de las cosas que más admiramos tanto Ash y yo de ti. O sea, como para entender cuál ha sido ese camino que te ha traído a decir, no solo mi voz importa, sino la voy a usar todos los días de mi vida. Wow, ok. Este, pues, soy una niña terremoto. Nací en el 85. Mi mamá. ¿En Ciudad de México? En la Ciudad de México. De hecho, mi mamá empezó la labor de parto el día del terremoto y se le paró. Y luego estuvo 72 horas más en labor de parto. Entonces, llegué tropezada, pero después y a una ciudad que estaba en un momento muy crítico y muy difícil. Pero en el momento que nací, tiré todo lo que estaba a mi alrededor y mi abuela dijo, ya llegó la niña terremoto. Wow. Y así llegué a este mundo, siendo la niña terremoto. Soy hija de Wanda Clor, que es una mujer extraordinaria, americana, mexicana, americana, que siempre fue muy cinéfila, muy apasionada de las artes escénicas y una persona que era muy autocrítica y consciente. O sea, a los 13 años ya éramos parte de Amnistía Internacional. Ella marchó en contra de Vietnam. O sea, es una mujer que me pasó mucho el peso como de la empatía y del amor por el prójimo. Y de Pink Menny Barra, que algunas personas lo conocen en este país. Pero lo que no saben de él, más allá de su mundo político y demás, es que fue corresponsal de guerra durante 12 años. Wow. Este, durante la Guerra del Salvador, también colaboró con la guerrilla. Entonces, crecí rodeada de personas muy valientes, de personas que no solo se movieron y hicieron que las cosas sucedieran, sino que realmente revolucionaron la forma en la que vemos este país y muchos países de Latinoamérica, incluyendo también estuvo en Desert Storm y Sarajevo. Mi papá fue un papá ausente. Siempre se me dijo que mi papá estaba dando visibilidad a las personas a través de su cámara y luchando por la justicia y por salir adelante. Entonces, tuve una idea muy como, una imagen muy idealizada de mi papá. O sea, en ponerlo en palabras como muy fáciles de entender, mi cuarto era un cuadro que habían pintado de mi papá con su cámara en las piernas y al lado había una foto de Camilo Cienfuegos, el Che Guevara y Fidel Castro entrando a La Habana. Entonces, ahí vivía un poco en mi consciente mi papá y también con mi papá las palabras del Che, que eran sentir en lo más hondo cualquier injusticia en cualquier parte del mundo como si fuera propia. Así me educaron. Así sale la niña terremoto y un poco por eso tengo como toda esta necesidad de expresarme. Mi primera marcha fuerte fue aquí en México, fue por la matanza de Acteal. Yo tenía como 10 años, 11 años y me acuerdo haber pasado los, este, el CUT, la UNAM, los estudiantes de teatro de la UNAM traían unos féretros chiquitos de los niños que habían sido asesinados en Acteal como simbólico y me acuerdo haber volteado a ver el féretro y con esta conciencia de como me educaron en mi casa decir, esa pude haber sido yo. Esto nos puede pasar a todos y a todas y a todes. Entonces, con esa conciencia, pues empecé a definir como una voz y una necesidad también por estar en las luchas sociales, por acompañar las luchas y ahora me considero, sí, actriz ante todo porque nací frente a una cámara y el drama está en mi sangre. Y las que me conocen lo saben. Pero activista también. Yo fui una persona que durante mucho tiempo, sobre todo desde los nueve años en adelante, sufrí problemas de depresión y fui durante toda mi vida muy suicida y tuve varios intentos como renacimientos a lo largo de mi vida. Pero una de las razones por las cuales creo que fue tan fuerte esta sensación como de esta necesidad de estar tan cercana a la muerte es porque sentía tan profundamente la vida. Y con los años y con la madurez y con terapia y con la capacidad también de confrontar los abusos que viví de pequeña y demás, pues he ido encontrando más razones por las cuales vivir y menos razones por las cuales morir. Entonces, como que esa soy yo. Soy la niña terremoto. Es como no sé estar quieta. No se me ocurre de lo que te conozco, no se me ocurre una palabra que te describa mejor. Que ya no eres la niña, eres la mujer terremoto. Exacto, ya soy la mujer terremoto. Guau. Quería preguntarte, creciendo en una casa así donde se exponen como tantas injusticias o que tienes acceso a poder entender, ¿no? Creo que en muchas de las infancias nos protegen muchísimo de no saber, ¿no? La burbuja. La burbuja y... O sea, yo me acuerdo que cuando yo estaba chica es que las niñas no vean el periódico, ¿no? Esa era la indicación. Yo creo que después por eso me obsesioné con leerlo tanto, pero esta idea que tenían muchos padres en esa época que decían entre menos sepan mis hijas o mis hijes, menos van a lastimarse. De todas estas como injusticias con las que te presentaron desde muy chica, ¿cuál fue la que más retumbó en el terremoto? Es difícil. Como que tengo momentos muy claros en mi cabeza. Hay un momento cuando yo tenía como cinco o seis años que los compañeros de mi papá de la radio Venceremos le hicieron un documento audiovisual, le hicieron como un videíto haciéndole como un homenaje por todo lo que hizo. Y hay un momento donde mi papá está con su camiseta de prensa, no disparen, y lo están jaloneando, y le arrancan la cámara y lo empiezan a golpear. Y yo me acuerdo que sentía así y decía, es que es prensa, no disparen, es prensa. Y yo estaba muy chiquita cuando vi ese video y fue un momento como muy crítico en mi forma de pensar de cómo se atreven a hacerle tanto daño a una persona indefensa que no trae un fusil, trae una cámara. Y para mí ese fue como el primer hervor, yo diría. Como esa primera sensación de indignación tan profunda ante una injusticia que además, aunado a eso, era mi papá. Entonces fue muy brutal, pero aparte también desde muy pequeña entender el concepto de la guerra. Es un monstruo grande y pisa fuerte. ¿No? O sea, yo cantaba la trova, que a mí me educaron con trova. Yo era Silvio Rodríguez y Pablo Milanés desde chiquitita. O sea, ojalá era la canción que yo cantaba pulmón a los ocho años. Entonces tenía un claro concepto de la guerra y de la injusticia que es la guerra. Cuando yo veía guerra en las noticias y escuchaba, decía, papá. Y me iba corriendo a ver si estaba mi papá en la tele. Pero también era como una cosa de, qué cabrón el daño que nos hacemos. O sea, ¿qué tuvimos que llegar? Me acuerdo muy pequeña tratando de pensar, ¿por qué es Arajevo? O sea, las imágenes de mi papá, de los soldados así llorando con niños muertos en los brazos. Y yo decía, ¿por qué estamos haciendo esto? También siento que ahí se sembró un poco como la semilla del anarquismo. Porque justamente empecé a tener como un rechazo absoluto por el Estado y por los sistemas de opresión que tanto nos tienen así. Porque yo decía, es que claro que la gente se va a levantar en armas. El sistema es injusto. Y yo tenía 10 años. Claro. Y entonces, ¿tú creces más con tu mamá? Sí. O sea, ¿quién te cría? Mi mamá y mi abuela, que en paz descanse, me criaron. Mi papá, mi mamá le dijo como tienes que estar 90 días del año. Y creo que estuvo como un mes a lo mucho. Y mi mamá dijo, pues te amo y te adoro, pero me llevo a mis niñas a Estados Unidos porque allá tengo una red y aquí estoy sola. Entonces, nos llevo a Estados Unidos y nos mudamos con mi abuela y con ella. Y yo fui criada en San José, California. En el pueblito de San José, California. Saludos a toda la banda por allá. Si nos escuchan, fuimos de tour a San José. Exacto. Sí, sí, sí. Girl. Ahí estuvimos. Day area. Obvio. Oye, mire. Y una de las cosas que yo le decía a Ash, que me gustaría que habláramos en este episodio. Hace unos días nos fuimos a cenar en plan Amigas. Y una de las cosas que tú dijiste que resonó muchísimo conmigo y creo que es algo, hay tantas mujeres que escuchan este podcast, que es algo que siento que cualquier mujer puede entender y se puede relacionar, que es esta forma en la que nos hemos editado a nosotras mismas a lo largo de nuestras vidas. Por un sinfín de razones, ¿no? Por las reglas y las normas sociales, por lo que nos dicen que tiene que ser una mujer por ser mujer, por los pocos espacios que hay donde podamos expresarnos, por un sinfín de razones. Pero me gustaría que las tres, también me gustaría escucharte a ti, Ash, o sea, que las tres hablemos como de este proceso en el que sé que las tres estamos, de encontrar una versión más auténtica de nosotras y quitarnos esta necesidad de servir siempre a las personas a nuestro alrededor, de editar partes nuestras por miedo a ser muy intensas, muy dramáticas, muy sensibles, muy lloronas, muy lo que sea. Entonces, me gustaría un poquito que me contaran como eso, de sus procesos y qué les ha ayudado, porque siento que en compartir nuestro camino podemos ayudar a otras mujeres que hoy nos escuchan. Totalmente. Empezó cuando llegué al feminismo. O sea, como que sucede algo dentro de las colectivas feministas y de la teoría feminista, es como que te pones unos lentes que ya nunca te puedes quitar. Nunca. O sea, por más que te quieres arrancar los lentes violetas, los traes puestos y entonces todo lo empiezas a ver como teñido de un filtro de ¿esto lo hice porque quería o porque me dijeron que así tenía que ser? O porque no conozco otra forma de ser. Exacto. Y luego empieza como la lucha brutal, porque yo llegué al feminismo hace 12, 13, 15 años, yo creo, fácil. Y empieza como la lucha brutal por lo que la sociedad designa un poco en ti lo que tú crees que quieres porque así te lo, o sea, porque así estás programada y por lo que la teoría te está diciendo que realmente es lo que importa y hacia dónde tienes que estar, ¿no? Entonces, yo empecé en un proceso como de disasociarme. En vez de poder como juntar las dos cosas, empecé a ser una persona aquí y una persona acá. Una persona en casa, que es la persona que haría como orgullosa la sociedad, ¿no? Que prepara la cena aunque esté cansada, que pone a todas las personas de la familia antes que ella y que la madre como que sacrifica, ¿no? Todo. Y en la calle, una mujer que levantaba la voz por las injusticias, una mujer que se mueve por otras mujeres. Y entonces este momento como de disasociarme se volvió insostenible, ¿no? Ahora, pasa mucho que la gente dice, ay, quieren culpar a la sociedad de todo. El libre albedrío y todas las personas toman las decisiones. Yo les quiero recomendar la película de The Devil Wears Prada donde el personaje de Meryl Streep le dice, tú crees que traes ese suéter azul por nada, pero ese suéter azul tú lo traes puesto porque yo hace cinco años en una sala decidí que ese color iba a ser el color que iba a funcionar y yo lo escogí así, así, así. Y habla sobre la cadena de cómo el sistema nos manipula a pensar que estamos tomando decisiones. Cuando en realidad... Sí, que tú fuiste a la tienda y tú elegiste ese suéter azul. Como muy controversial decir, híjole, es que yo creía que a lo mejor no estaba segura yo de tener un hijo y pues a la final lo tuve porque así se me designó la sociedad. No es una cosa a la ligera, no es como que me desperté y pensé, ay, no, quizá esto esté mal porque me quiero poner la blusa azul y no la blanca. No, güey. Es real. O sea, tomamos, y me atrevo a decir, muchísimas decisiones y no es que el 90% de las decisiones que tomamos no las tomamos desde el libre albedrío. Porque el libre albedrío, la autenticidad no la empezamos a reconocer en nosotras hasta que empezamos a tomar como acciones radicales para ser congruentes con nuestra autenticidad. Entonces la gente piensa así, ay, no, es echarle la culpa a la sociedad. Sí, a huevo, güey. Es echarle la culpa al sistema patriarcal en el que nos desenvolvemos como sociedad y donde creemos que estamos tomando decisiones que no estamos tomando. Y el decir como es el momento de despertar, yo no quiero ser dos personas diferentes, yo quiero ser Eréndira y me quiero sentar frente al papá de mi hijo, que es mi mejor amigo, y frente a mis mejores amigas y decirles, esta soy la misma persona. Sí, ya no tengo que ser de una forma hacia afuera, de otra forma hacia adentro. Ya no tengo que predicar algo, pero actuar de otra forma. Exacto. Y ahora como que en base, lo más cabrón en mi situación, en lo personal, es que a mí, y como lo dije, como establecí mi relación con mi mamá y mi papá, a mí no me educaron a ponerme primero. Yo no sé lo que es ponerse primero. O sea, si alguien llega a mi casa, yo le sirvo a todas las personas primero y después, si ya no alcanzó la comida, me como un plátano escondido en la cocina, güey. Wow. Y así es, me acuerdo muy cabrón de mi mejor amigo Jaime Cohen, que me preguntó un día, oye, cuando el avión empieza la turbulencia y caen las máscaras, ¿a quién se le pone la máscara primero? Y yo así, pues obvio, a la persona de al lado y después a mí. Y se me queda viendo mi ser, y dirá, ¿cómo? O sea, ¿cómo vas a ayudar a alguien si no puedes respirar? Sí, ni siquiera ya vas a poder ayudarle porque ya no tienes oxígeno para ayudar. Primero tú y después a tu hijo. Y eso para mí fue como, no puede ser, hasta me fui corriendo así de que la siguiente vez que me subí en el avión puse mucha tensión y dije, toda mi vida pensé que le ponías la mascarilla primero a tu hijo y después a ti. Yo estaba actuando. Sí, estaba actuando. Ay, yo. Estaba actuando. Ay, yo. Sí, yo. Qué difícil. Y ahí es donde como que entiendo, no solo por mi condición de mujer, porque yo sí fui educada en una familia en México donde las mujeres nos íbamos a la cocina y todos los hombres se iban a sentar afuera a tomarse sus puros mientras que preparábamos la comida. Como mujer servicial, este, entregada, abnegada, sumisa. Abnegada. Me enseñaron a servir a mis abusadores. Porque no, no todo, no, 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 güey, no estoy diciendo que todos los hombres son abusadores, tampoco, o sea, el feminismo es mucho más allá de eso. Pero literal, ahí había sentado personas que eran mis abusadores y yo literal estaba poniéndolos primero. Y es algo que he tenido que desaprender a lo largo de mucha terapia y de mucho autorreconocimiento. De decir, no fui educada para ponerme primero, pero si eso es lo que necesito para ser una persona más feliz y no querer morirme cada dos segundos, pues voy a tomar las acciones radicales para llegar a eso. ¿Y si has sentido un cambio? O sea, raíz de esto que has hecho. Brutal. ¿Te puedo preguntar qué tipo de cosas has hecho para ponerte a ti primero? O sea, ¿cuál es la conversación que tienes contigo? Pues me separé. De mi mejor amigo me separé. O sea, y no es falta de amor, pero era como, es un vato que siempre me decía y creo que es muy fácil para los hombres blancos, sobre todo, que ciertos privilegios lo atraviesan, que pueden decir, no, ponte primero, o sea, es que tú te tienes, primero tú, segundo tú y después la familia y los demás, yo decía chingas, ¿eso cómo se hace con que se come, güey? O sea, entonces, al salirme de esa situación, también me reconozco como ahora la que toma las decisiones sobre mi día, soy yo. Soy una persona, una mujer, que lleva desde los 13 años en relaciones monógamas. Soy una mujer que tiene desde los 13 años siendo definida por la mirada de otra persona y definida por un hombre. Entonces, un saludo a todos los exnovios. Gracias a ellos aprendí. Efraín Huerta, un poeta de mis favoritos, decía que todos mis amores han sido los amores de mi vida, o sea, todos. Todos me volqué y me entregué. Yo desde muy pequeña decía, no creo en el amor mediocre y me entregaba a las relaciones y entregaba toda mi autenticidad, la metía en una cajita y decía, no, porque yo tengo que ser la novia perfecta, la que no volte a ver a un vato o una morra cuando van entrando, la que tiene que ser lo que la sociedad espera de una mujer perfecta. ¿Cuál crees que ha sido la decisión menos auténtica para la real eréndira que has tomado? Tengo muy claro un momento que yo estaba haciendo una telenovela para TV Azteca y que tenía que aprenderme unos textos y lloraba, wey, me dolía, de corazón me dolía y decía, esta es la carrera que voy a tomar, o sea, yo voy a ser esta actriz, voy a ser esta actriz a la que van a, y por unos dos, tres años después de esa telenovela me convertí en una persona que no soy. Fui a todos los eventos a los que jamás iría, ahora Leti sabe que jamás iría, le hice ojitos a todo el sistema jodido de mierda de las televisoras porque pensé que tenías que jugar el juego, que ese es el camino de una actriz en México, que ese era el juego que yo tenía que jugar, pero todos los días me odiaba. Ahora, cada vez que tomo una decisión contundente de yo con esta marca no me afilio yo con esto, por más que me cierro puertas, para mí, me siento tan poderosa cada vez que digo así, gracias por invitarme a eso, pero fíjate que esa marca tiene problemas de esto, esto y esto, y esto, ¿sí sabías? O que me llaman de una revista que es súper elitista, hasta de nombres elitista, y me dicen, oye, queremos entrevistarte para el 8M y yo poder decirles, lo siento, pero su revista no solo es elitista, sino crea más discursos racistas y clasistas en un país donde no les necesitamos no gracias, es como un respiro y como una a huevo, güey, esta soy yo. Y es que, ¿sabes qué pasa? Cada vez que le dices que no a algo, te dices que sí a ti. Eso. Y eso es lo que nos enseñaron. Decirle que no a algo que me incomoda, que no resuena conmigo, que no se siente bien aquí en mi cuerpo y en mi sistema, me estoy diciendo que sí a mí. Exacto. Entonces, ahorita que dices me siento poderosa, sí, güey, porque te paras en tu poder personal de esta soy yo, pero también es una realidad que eso cierra puertas. Ah, 100%. Y no importa. Pero, güey, yo algo que te he aprendido a ti en específico con eso de Marc, o sea, yo, como saben, no veo nada de entretenimiento, entonces a veces, muchas veces para mí es difícil identificar alguna marca o alguna cosa porque no, realmente no las consumo. Entonces, algo que le he admirado mucho a Leti es a decir no pese a las consecuencias. Y yo, igual que ustedes, crecí diciendo que sí, o sea, yo siempre fui la niña buena, la más amiga de todo, o sea, literalmente, escribir el perfil de una niña buena y eso fui yo, la más buena gente, la amiga de todo mundo, el consejo perfecto, el apapacho en mi casa, todo, y poder ver a mujeres cercanas a mí decir no, y de que no y que venga la consecuencia, para mí es como, literal, yo le digo a Leti que no posta en esta llamada, o sea, esto no está cumplido, por favor, no. Y me manda a mí, güey, me manda a mí a todas las decisiones. Sí, perdóname. Sí, tienes razón, pero porque me cuesta mucho trabajo, el no lo podría decir, la consecuencia es la que me abruma de manera misma, pero he ido aprendiendo con el tiempo que hay consecuencias que valen la pena tomar. Hay consecuencias que son desgarradoras y estamos hablando que cuando dices que no, muchas veces pierdes relaciones que amas, güey. Güey, un divorcio. Un divorcio, pierdes amistades, güey, de años. Justo ayer platicaba con un amigo y me dijo, tuve que decirle que no a este amigo y yo, güey, tienes 20 años entrelazado y volto y me dijo, güey. Era más caro. O sea, cuando decimos que no, las consecuencias son grandes, pero yo he aprendido que hay consecuencias que, güey, o sea, vale la pena tomarlas, aunque sean catastróficas, aunque te cierren muchas puertas, yo ya he entendido que aunque me apanique la consecuencia, muchas veces es como, ni modo. Creo que una de las formas en las cuales fuimos como desarticuladas como personas, las mujeres, fue justamente el quitarnos la capacidad de decir que no. Claro. Hay un manifiesto hermoso que se llama el manifiesto de la ternura radical. Hermoso. Creado por dos performancistes que quisieron como hablar sobre la ternura radical desde, o sea, como que describirla como un movimiento social del cual yo me siento como muy apegada. Y dice, una de las frases es, la ternura radical es saber decir que no. Para mí es algo que me cuesta todos los días. Porque yo puedo decir que no a una marca, a una revista, pero en mi vida personal, porque, y creo que a muchas víctimas de abuso sexual infantil, se nos quitó esa posibilidad por completo. O sea, nunca supimos que lo podíamos decir. Eso es lo que me parece como muy fuerte. Y ahora, si tomas en consideración, en base a las estadísticas, somos muchas, muchas, muchas mujeres, ocho de cada diez, que se nos fue quitada esa posibilidad antes de poder ejercerla. Y eso es algo que siento que es como mi lucha constante todos los días. Es como saber que por decir que no, no soy una mala persona. De saber que por decir que no, no me van a dejar de querer. Saber que por decir que no, sí me van a cerrar puertas, pero esas puertas no eran las únicas que existían. Y algo que me gustaba mucho, decía una amiga, es que, güey, si te cierran todas las puertas y te abren las ventanas, y yo te decía, pues es que, ¿quién dijo que es una casa? O sea, ¿quién dijo que hay puertas y ventanas? Si me cierran una puerta, pues yo ni en ese sistema vivo, güey. Ve el pinche monte tan precioso, güey. Yo voy para allá. Si tu puerta le doy la vuelta. Si tu puerta le doy la vuelta, tu puerta ni existe. Y ese es como el autodescubrimiento en el que estoy constantemente diciendo es que esa puerta no existe, es que ese obstáculo no existe. Que todas las personas que han empujado y nos han abierto la posibilidad de imaginarnos las cosas que hoy podemos vivir, es justo eso. Son personas que dicen, este sistema en el que vivimos, alguien lo creo. ¿Qué nos podemos imaginar? ¿Qué te puedes imaginar tú hoy como mujer? ¿Qué te puedes imaginar hoy tú como madre? ¿Qué te puedes imaginar tú hoy como, es más, déjate tú como mujer? Las personas no binarias que dijeron, yo en este sistema binario que me dice que o tengo que ser hombre o tengo que ser mujer, no está a mi lugar. Yo me voy a imaginar otra posibilidad. y no sé, para mí no existe mayor revolución que la imaginación porque una vez que lo imaginas todo es posible. Además tomando en consideración un poco como el concepto de si la puerta está o no está es muy binario. O sea, es que si dijiste que sí se te abre la puerta y si dijiste que no se te cierra la puerta, pues estamos teniendo una conversación súper binaria y si algo me he dado cuenta es que en realidad somos todo menos binarios. o sea, no hay, no existe este uno, cero, sí, ok, existe en el mundo de los sistemas y de, pero en realidad y un poco como ni en la naturaleza misma. Exacto, un poco como mis jefas de Matrix, en realidad atraviesas el cero, o sea, atraviesas el uno. Yo no estoy separada de mi mejor amiga, de mi mejor amigo, o sea, no me divorcié, mi relación es continua. Es mi familia infinitamente y lo amo y me encanta y lo celebro y me encanta verlo a los ojos y simplemente me estoy poniendo primero, no significa que o estoy con él o estoy sin él, estoy yo conmigo por primera vez y somos compañía y ahí estamos, ¿sabes? Pero también en todas las, solamente por decir que no a el mundo tradicional de las televisoras, no dejé de ser actriz. Claro. Hicimos un proyecto juntas, el de 10 mujeres y hablábamos con Dani y Alma, Dani que investigó el proyecto y Alma que lo escribió y como que estábamos platicando de lo que sentíamos del proyecto y algo que dijo Dani que se me quedó muy clavado que fue, fue bellísimo coma horrible. Fue... Al mismo tiempo. Al mismo tiempo y para mí muchas veces en mi vida ha sido imposible contemplar la posibilidad de dos cosas porque vivimos en un sistema muy binario y ella decía son hermosas estas historias y lo peor que has escuchado y todo vive en el mismo enunciado y para mí fue como cuántas cosas por creer que solo puedo en un enunciado poner un adjetivo no he podido completar correctamente. Tú amas a tu expareja coma, estás separada. coma, no abajo, no arriba. No hay etiqueta. Yo soy mujer y coma y... O sea, imagínate qué valioso para los seres humanos sobre todo las personas que hemos sido más atravesadas por ciertas opresiones y que incluyo también a los hombres y obviamente imagínate lo poderoso que es saber que puedes llegar a ser en todas tus diversidades internas. O sea, que no existe el que te cerraron esta puerta, no existe. Que solo eres o no eres. O sea, tienes la posibilidad de aceptarte. O sea, yo quizá lo único que he tenido que realmente manipular es mi perspectiva porque he logrado ver más allá de la binaridad de la situación. O sea, el ha sido hermoso coma horrible, pero mi problema es la perspectiva. Yo me sigo clavando en ha sido horrible coma hermoso. me gusta la perspectiva de hermoso coma horrible porque... Sí, pero ahí te voy a interrumpir. Ahorita lo ves así porque acabas de empezar el proceso. Pero yo creo que si tenemos esta misma conversación dentro de un año puedes invertir el orden de las palabras, ¿me entiendes? Puede que sí, pero justamente esa es mi tarea principal en el mundo es cambiar mi perspectiva de las cosas. Soy una persona que tiende por durante... Conviví tanto de mi vida en el precipicio de la locura y de la muerte que me enfoco casi siempre en lo negativo. Ya te entendí. Todos los días tengo que despertarme y decir, no, güey, no es lo peor que me pudo haber pasado. Mira qué chingón estoy. Mira, no es lo peor... Pero si tú mañana me dices, oye, Eren, se cayó tal cosa o la serie que no se va a vender o tal, yo soy de las primeras que dice, ya se fue toda la chingada. Ya se fue toda la chingada. Soy un fracaso. Entonces, me cuesta mucho trabajo como ver esa perspectiva, pero cada vez soy más clara con aceptar todo lo que soy y de querer todo lo que soy, aunque me cuesta un chingo de trabajo y no es algo que me despierto todos los días y ya cada vez me siento mágicamente más chingón. Hay días que me despierto y que odio todo el lado oscuro mío que tengo que estar cargando porque viene dentro de mí y odio todo este positivismo que me pesa del otro lado, ¿sabes? O sea, quiero preguntarte sobre eso en específico porque yo también de muy chica sufrí depresión y he tenido el privilegio de poder tener gente y compañía a mi alrededor y un trabajo psicológico y demás que me han ayudado a vivir una vida que me siento muy orgullosa pero yo como tú hay ciertas partes de mi personalidad que yo sé que tienden hacia el... No quiero decir la vida pero sí. O sea, hay partes de mí donde es muchísimo más fácil dormir que despertarme. Hay partes de mí donde por más yo soy una persona que realmente disfruto muchísimo el existir y la vida pero yo siempre tengo una vocecita que sé que tengo que mirar y observar porque puedo tender hacia lo que tú dices a encontrar razones para no querer vivir, ¿no? Entonces, te quería preguntar cuando estás como tan acostumbrada a ver y a lo mejor contemplar la posibilidad de la muerte todo el tiempo, ¿no? El decir a lo mejor puedo tomar ese camino decidir como que me gustaría que me explicaras cómo escoges o cómo has escogido en esos momentos el decir porque creo que cuando estás viviendo una depresión y te acercas como a la orillita de la costa donde después pues no hay vida empiezas a caminar pero pues el mar que oyes no se calla, ¿no? O sea, siempre siento que la gente que ha mirado esa costa se nos queda aquí o sea, en el cerebro por siempre pero cómo has decidido por más que oigas esa melodía una y otra vez es decir estaría mejor no vivir decides voltear a ver tu vida y decir voy a hacer esto de escogerme a mí que es algo tan lejano de poder decir quiero morir o sea, decirte sí a ti es lo contrario a lo que es decir no quiero vivir ¿sabes cómo? Sí, sí, sí. Uf. creo que en gran parte he logrado tomar como como esas decisiones porque porque estoy rodeada por personas que como que me ponen fácil las ganas de vivir ¿sabes? o sea he sido muy auténtica con las personas que me rodean y he logrado con el tiempo pedir ayuda o sea creo que hasta en algún momento volteé a ver a Leti no me acuerdo ni dónde estábamos y le dije I need help I need help no estoy bien y y Leti y Jorge como todos nuestros amigos me me blindaron y me apoyaron y y me ayudaron ¿sabes? me esa decisión de quedarme cada vez menos la afinco sobre mí sino sobre las personas que tengo a mi alrededor yo tengo dismorfia corporal pero viví muchos años con un problema alimenticio yo no reconozco lo que veo en el espejo cuando estoy en momentos de crisis fuertes lo que veo en el espejo ese reflejo se vuelve mi peor pesadilla en todos los sentidos mi cara la veo deforme mi cuerpo lo veo deforme y la única perspectiva que me ayudaba a saber cómo realmente me veía era Fred es Fred o mis amigas o la persona que tengo al lado les tengo que decir ¿cómo me veo? ¿me reconoces? ¿me veo bien? y esa mirada ese reflejo que no es el reflejo que yo percibí en mi cabeza sino de otra persona que me quiere un chingo es el reflejo del que me agarro para no irme porque esa dismorfia que veo en el espejo está aquí también esta percepción que tengo de mí está envenenada por todas las capas de dolor y de trauma y demás que no me permiten ver que a lo mejor sí vale la pena despertarme mañana aunque me cueste un chingo de trabajo y entonces me junto cada vez más con personas que están tan sedientas por una conexión amorosa y profunda como yo y ya no pierdo tiempo en personas que que no me van que van a empeorar mi percepción de mí misma ¿sabes? Eren y cuando no estás en compañía o sea en estos momentos de tu vida que estabas como dice Ash en este en esta última decisión de ya no quiero estar aquí lo pienso un poco por las personas que escuchan y a lo mejor han tenido o tienen estos pensamientos pero que en este momento no tienen esa red de apoyo que yo sé que tú tienes que a veces pasa durante etapas de la vida que a lo mejor no sé se separaron de su pareja pero no tienen una buena relación como tú la tienes o no tienen a una mejor amiga al lado que las está sosteniendo en este momento ¿qué te ayudó en esos momentos en que quizás estabas atravesando por lo mismo pero en un proceso de mayor soledad? el cine el arte el arte el cine la televisión el arte o sea la música ojo también lo veo como o sea también crecí soy esa niña que tan obsesionada con la muerte estaba que estaba obsesionada con los poetas malditos entonces yo decía muere rápido muere joven y serás un cadáver precioso y me engolosinaba con la forma de pensar de esta de la tristeza para crear y de todas estas cosas entonces es un arma de doble filo pero de repente de la nada te acercas a un texto o te llega una película a mí digo va a sonar como súper este autopromocionado no es autopromocion o sea literal yo cuando salí de ver Matrix la primera salí otra persona del cine y estaba pasando por un momento bien culero y acaba de tener creo que mi primer segundo intento mi segundo intento y nadie lo sabía y no lo estaba hablando con nadie pero vi algo vi un personaje que me inspiró a seguir viviendo vi una historia que me inspiró a ver más allá de las cajas de lo binario y me dio esperanza de que a lo mejor si existe el mundo que pienso que puede existir en mi cabeza entonces me agarré muy fuerte del arte pero también soy muy consciente que no es fácil que no tener la conciencia de crear una red de apoyo es un privilegio sobre todo cuando la red de apoyo con la que nacimos es nuestra familia de sangre pero a veces la familia de sangre es también el lugar más violento entonces reconozco que además de todos los privilegios que he tenido he tenido un privilegio muy fuerte de estar rodeada de personas en mi familia que además fueron buenas amigas y amigos no me siento como con la capacidad de decir haz esto y después haz esto y después haz esto me siento con la capacidad de decir porque en algún momento llamé a una línea de suicidio cuando tenía 14 años y me contestaron y se quedaron conmigo al teléfono dos horas y me calmaron o sea reconozco que tenemos herramientas que a lo mejor quizá no sean las más funcionales pero existen o sea existe una línea de ayuda en México existen un par de líneas de ayuda en México para personas que están en crisis suicida existen organizaciones como para juventudes diversas como Casa Frida por ejemplo que genera un espacio donde si no tienen la capacidad económica de tomar terapia puedan ir a grupo y hablar con otras personas o sea si hay esas herramientas y lo que intento ahora es como tratar de acercar esas herramientas a las personas que las necesitan y es bien cañón eso que dices como todo desde el cine tus amigos todo como realmente venimos a salvarnos los unos a los otros o sea es en comunidad donde nos podemos observar no solo cuando hablamos del suicidio cuando hablamos de muchísimas cosas aprender a amar de una forma nueva el lugar que ha sido el feminismo para nosotras tres es como venimos realmente a salvarnos los unos a los otros o sea por eso es tan importante observar a nuestros alrededores es decir en donde puedo encontrar la salvación en donde puedo encontrar un lugar seguro porque es agobiante también pensar que lo tienes que hacer sola sobre todo cuando estás en épocas de depresión el pensar sentirte sola y creer que luego viene una vergüenza de regreso que es yo debería de poder yo debería de poder levantarme porque mis hermanos se levantan mis amigos se levantan mis amigos se levantan de que además de que tienes depresión luego se voltea la mirada de la vergüenza hacia ti y el poder pensar que existe alguien que pueda que una palabra de aliento una llamada que te contestó un experto en una línea suicida te salvó la vida literalmente o sea hoy podemos estar sentadas aquí platicando porque alguien te dijo algo que resonó en lo más profundo de tu ser que un día más dijiste que sí sabes como lo importante que es ese reflejo que somos las otras personas o sea es que eso es como justo me pasó mi mejor amigo Jaime Cohen que ya le han de estar como sumando los oídos hola Jaime Cohen hola Jaime Cohen un día me dijo me llamó y me dijo ¿qué está pasando? cada vez que te sueño te sueño como disasociada eres como tres mujeres que llegan en el sueño y cada una dice una cosa distinta pero todas eres tú pero en todas me dices que te quieres ir entonces yo te voy a decir algo aunque me duela con todo mi corazón te acepto y te ayudo si te quieres ir te acompaño en soltarte y si te quieres quedar te acompaño en quedarte pero ya no te voy a forzar tú decide y fue en un momento donde toda mi familia toda la gente a mi alrededor me estaba diciendo no tú puedes échale ganas así de no queremos que te mueras te amamos mucho y mi corazón y mi cabeza así como me dijo Jaime así estaba mi corazón por acá mi mente por acá mi cuerpo por allá completamente desasociada y completamente como perdida con la única claridad que tenía era que ya mañana no quería despertar entonces que alguien me dijera así de te acepto te veo en todo lo que eres en todo lo que te está doliendo y te voy a apoyar aunque a mí me duela aunque signifique perder a mi mejor amiga o sea no pasa nada si te tienes que ir yo te acompaño ese fue el reflejo más cabrón que me han dado en mi vida y fue el último despertar yo le digo a partir de ahí fue mi último despertar que fue más o menos las fechas que justo nos vimos y que le dije si yo ya no estoy pudiendo era porque ya no estaba pudiendo y hasta que llegó ese reflejo esa mirada de te amo no importa lo que quieras y te acepto con toda esta oscuridad que traes integrar tu oscuridad también porque todo lo que estaba pasando es que yo me estaba sintiendo más y más culpable porque todas mis amigas y mis amigos me estaban diciendo no pero o sea si la oscuridad pero no no le hagas caso a eso ignora eso enfócate en lo bueno era así de no necesitaba que alguien me dijera también veo tu lado oscuro también veo tu dolor lo reconozco y aún así te amo y lo que tú necesites hacer yo estoy aquí para ti y fue un reflejo en el espejo de la realidad del amor de la incondicionalidad que somos como seres amorosos y dije ah cabrón una razón para quedarme qué bello qué poderoso ay güey qué movimiento pero miren qué bonito eso que decían del espejo porque al final para todas esas cosas pero también para lo que hablábamos qué importante reflejarnos en otras sobre todo las tres en otras mujeres a veces porque solo así también te imaginas yo el poder entender que puedo ser mujer de otras formas que las que me dijeron cuando yo nací crecí ha sido solo a través de otras mujeres que han tenido ese valor totalmente qué chido ha sido eso tenemos nuestras cartas de amate queremos hacer una rondita de preguntas a ver a ver cómo nos va cuál ha sido la situación en la que más has confiado en alguien creo que mi maternidad pasa algo muy curioso con con la forma en la que fuimos programadas para vivir en familia y es como que hemos desarticulado tanto la imagen de un hombre como una persona funcional como un papá funcional que una de las cosas que siempre va a escuchar de una señora madre va a ser así de ay no pero es que lo hago yo porque él no va a saber es que él no va a poder es que él no la neta la neta al chile la cocrianza es confiar ciegamente en la persona que escogiste para ser el papá de tus hijos hay momentos hubo momentos sobre todo yo viví como cuatro meses fuera o sea sin ver a mi hijo que me invadía como esta situación de es que no voy o sea que tal si algo le pasa como si su papá no pudiera tener la capacidad de vigilar y de cuidar a su hijo y uno de los momentos en los que yo me apoyaba para sentir como para regresar la confianza en él y confiar ciegamente en él es que íbamos en la playa roco estaba chiquito como tres meses vivíamos en puerto escondido y fred estaba corriendo por la playa oscuras y había un un fence de estos de púas un alambre de púas en el camino y fred se tropezó y salió volando y salió volando roco por los aires y el cabrón no sé cómo le hizo pero roco nunca tocó el piso o sea nunca tocó el piso y entonces yo regresaba a ese momento y decía a ver güey ¿quién va a cuidar mejor de su hijo que el vato que lo tuvo? o sea es una extensión de él ¿por qué nos dijeron que los hombres no podían ser papás y por qué dolemos por la falta de nuestros padres cuando en realidad también al mismo tiempo les estamos quitando la posibilidad de ser padres y la autonomía de ser el padre chingón que son y la responsabilidad porque entonces todo lo hago yo todo lo hago yo todo lo hago yo y de repente pues claro pues así se desentienden más cabrón con fred he tenido que aprender a confiar he confiado más en él que en cualquier persona en mi vida porque le confío lo más importante en mi existencia que es roco y has podido confiar ciegamente ciegamente para mí ese vato no va a dejar que roco toque el piso jamás y es más hasta la fecha si algo me llegara a pasar a mí confío primero en que ese güey tome las decisiones sobre lo que yo necesito también que mis papás que les amo y les adoro pero mis adres o sea entre mi mamá seguramente me va a querer mantener viva conectada 20 mil mangueras y mi papá también güey entonces ese güey sí confío que va a decir no denle su pasón que she wants to go vas qué conversación no has tenido por miedo qué bueno que no me tocó esa mi existencia puedo decir muy orgullosamente que en este momento de mi vida no tengo ninguna conversación pendiente me crecí con conversaciones pendientes toda mi vida mi infancia es una conversación pendiente mi adolescencia es una conversación pendiente y la mitad de mis 20 también o sea yo prefería sostener la incomodidad o lo que sea que estaba pasando de creer que yo podía con la ansiedad de tener una conversación incómoda y se me fue muchísimas cosas que al día de hoy digo me hubiera gustado muchísimo tener esa persona en mi vida decirle cómo me sentía poner un límite hacer esto y todo porque siempre creí que la incomodidad de tener una conversación difícil era más grande que cualquier cosa y en los últimos años creo que o sea realmente y yo sé que para gente muy cercana a mí ha sido muy incómodo esta nueva versión de mí porque no me he podido callar o sea realmente ahora el otro día le está diciendo a Leti de un amigo que le quería hacer un comentario yo él es de la gente más hermosa que yo conozco pero tiene algunas cosas que desaprender y yo estábamos platicando y es que le voy a decir y nadie como que quería decirle y yo wey días pero era un pinche comentario así dije en cuanto tenga la oportunidad desde el mismísimo amor que le tengo se lo voy a decir entonces creo que he aprendido tengo mi metodología que es tranquila desde el amor apuntando lo que quiero decir pero cuando estás lista porque te esperas estar como lista eso es hermoso eso es hermoso y como que realmente creo que una de las cosas más bonitas que he hecho por mi niña interior es que la asha adulta ahorita sí pueda tener conversaciones que son muy muy complejas y muy o sea mi niña interior es de que de que todo menos sentirnos incómodas de que pánico de que no 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 y como el voltea y decir podemos tener esta conversación puedo decir que no o puedo decir que sí y nada va a pasar que bonito el momento donde encuentras la incomodidad y el conflicto como un espacio de creación y de como de evolución de tus relaciones o sea creo que toda la vida hemos pensado que la incomodidad y el conflicto son cosas negativas y entonces huimos de la incomodidad pero en realidad la incomodidad es ese lugar desde donde sale la transformación más profunda este y justamente el conflicto es ese encuentro que te hace abrir tu perspectiva entonces es algo que quizá debamos invitar más que huir y te voy a decir algo creo que he aprendido que se pueden crear estos espacios seguros donde puedas tener conversaciones muy incómodas hace unos meses Leticia y yo estamos teniendo un poco de conflicto como de hermanas pero es que güey compartimos tanto tanto güey que de repente ya es ya y güey eso es todo es la vida personal son las amistades es el dinero o sea estamos muy interseccionalizadas Leticia y yo y yo sé que las dos sentíamos esta tensión y las dos lo estábamos evitando y un día afuera de un ballet parking volteó Leticia y me hizo un comentario y dije este es el momento porque la alternativa es que esto se desgaste o sea somos de las personas más importantes y no es que la más importante de nuestras vidas y fue como trágate la incomodidad o sea navegala remala porque eso es lo que nos evita esa incomodidad de decir es rema y te lo juro volteé a otro y le dije tenemos que ir al psicólogo porque como tenemos un psicólogo que nos cochea las dos y fue como que no pues ya me siento y fue el navegar esa incomodidad que nos llevó más que navegar enfrentarla porque ahí estaba nomás que ni tú ni yo queríamos hablarla yo digo abrazarla yo digo abrazarla porque como que enfrentar o confrontar la incomodidad sigue siendo desde un espacio de resistencia pero como que aprender a abrazar la incomodidad y así cuando dices la palabra imaginarlo como un abrazo cambia la perspectiva y el impacto que tiene esa incomodidad en ti navegarla aguantarla resistir la incomodidad no wey vamos a abrazarla porque desde ahí vamos a lograr ser más auténticas también si yo también que le huyo tanto a la incomodidad también he aprendido que las relaciones más sólidas que tengo en mi vida es porque han atravesado alguna incomodidad no puedes profundizar tanto con alguien si siempre estás por encimita hay que incomodarse es la única manera de acercarse también de cierta forma de vulnerarse vulnerarse ¿cómo ha sido la despedida más difícil que has vivido? no voy a hablar aquí de despedidas de muerte porque han sido las más difíciles evidentemente sobre todo la muerte de personas que no estaban en el ciclo de la vida que tu mente asume que están cercanas a morir las muertes sorpresivas pero de personas que siguen habitando este mundo a mí me ha costado mucho trabajo las despedidas de personas que sigo amando profundamente y siempre voy a amar y que he dejado ir en el amor de entender no sé cómo explicarlo me cuesta trabajo pero que he tenido que soltar a pesar de mis deseos y a pesar de lo que yo pudiera mover entonces yo sé que en estas personas había tanto amor o tanto poder o tanto que yo pude haber cambiado el ritmo de las cosas a mi beneficio o a mi favor que podía haber movido los hilos podía tratar una vez más tratar una vez más o hacer que eso siguiera y este tipo de despedidas desde el amor te dejo ir porque te amo y te dejo ir a pesar de mí a pesar de mis deseos a pesar de las decisiones que tú estás tomando a pesar de saber que puedo cambiar tu rumbo y nuestro rumbo creo que esas han sido para mí las despedidas más difíciles porque por lo menos en las dos despedidas que se me vienen a la cabeza en ninguna de las dos había falta de amor no era como güey ya no te amo y me voy o güey ya estoy hasta la madre de esto y no aguanto más en los dos casos fue te amo profundamente y te dejo ir porque son actos de amor o sea me parece mucho más poderoso un acto de amor de soltar a alguien que lo que se nos dijo que era el amor que es quedarte ahí no importa nada aguantar porque eso es amor el verdadero acto de amor es permitir que la persona que tienes al lado o la persona con la que ataste tus expectativas sea libre porque a la final todas esas yo pude haber yo pues todas esas son expectativas no son realidades o sea claro que el pudiera lo pude lo hubiera pues nada de esas cosas existen y sabes también que creo en ese caso es muy cañón cuando tomas esa decisión por los dos porque a lo mejor la otra persona no puede tomarla ¿no? o sea cuando dices yo en el lugar en el que estoy puedo hoy decidir terminar esta relación aunque tú sigas de que quiero no sé qué quiero y volteé a decir por los dos porque nos estamos frenando porque tus sueños y los míos yo puedo verlos desde este lugar y tú ahorita no puedes a pesar de eso te voy a dejar ir o sea voy a tomar este o sea se me hace el acto de amor y no moverlo o sea porque yo una de las cosas que siempre pude haber hecho en estos dos casos es como a los dos meses que estaba extrañando o que necesitaba yo o que me hacía bien a mí tener este apapacho este acercamiento este todas esas veces he elegido respetar no sé cómo decirlo pero es como sí como una despedida muy difícil no buscar recompensa inmediata porque no estoy buscando la recompensa inmediata que es egoísmo puro sí y que es lo que a veces quisiera mi instinto más animal y después digo güey no si verdaderamente amas a esta persona no interrumpas su proceso que es algo que siempre decimos así de como qué inoportunos son los ex novios cada vez que sientes que vas a soltar pum te lanzan el mensaje de texto o algo así son actos de egoísmo güey sí es como desde esa necesidad de recompensa desde ese momento lo que yo quiero lo que yo necesito es esto y por lo tanto te y no me importa tu proceso no me importa tu proceso mientras que es agobiante ese dolor ¿sabes cómo? ah no sí como tú dices abrazar esa incomodidad está toma tiempo mi reina hermosa esta es tu casa las veces que quieras volver a hacer regalando literal les vamos a dejar aquí toda la información de Eréndira todo lo que hace por la vida síganla en sus redes su activismo se van a inspirar un chorro también lleva su maternidad de una forma muy distinta y eso a mí me ha enseñado muchísimas cosas porque luego nos dicen que eso también solo se puede hacer de una manera gracias y nos vemos el próximo martes o jueves nos vemos el próximo martes bye yo las veo seguro porque soy su fan aquí te vemos aquí te vemos gracias las amo gracias gracias y 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 ¡Suscríbete al canal!